Muchas gracias, muy buenos días, pues la verdad nos da mucho gusto, estimadas y estimados productores que hoy estén aquí en este recinto, aquí en la Cámara de Diputados, aquí en su casa, convocados aquí por nuestro amigo Vicente, Vicente Álvarez, presidente del sistema producto y nosotros aquí pues lo recibimos en esta Comisión de Agricultura y Sistema de Riego que me honra presidir con mucho gusto y también pues siempre que nos vean como sus aliados. Aquí en esta comisión me da gusto también que esté nuestro amigo el diputado de Saltación, el diputado de Saltación es de Mexicali, es secretario de la Comisión de Agricultura y él también es de la subcomisión de comercialización también de aquí de la comisión y que ha estado también muy pendiente, él es del grupo parlamentario del PAN y al margen de partidos hemos sido nosotros aliados aquí en la comisión para la agenda del campo y también que esté nuestra amiga la secretaria, esta amiga Ivette Bernal, casi que ella también es secretaria y es una aliada también del Estado de México, es del grupo parlamentario del PRI y siempre es una diputada muy responsable y preocupada también por la agenda de los productores. Y sin duda la representación aquí del secretario Calzada nos da mucho gusto, hemos tenido mucha coordinación con la coordinación con el secretario, bienvenido aquí estimado Santiago Arhuegos que la verdad nos da gusto que estabas en el programa de Procafé y en ese programa que también nosotros aquí en esta comisión pues hemos estado también muy pendientes y que yo creo que por los buenos resultados que diste ahí en Procafé, informarles que México producía seis millones de toneladas de quintales de café en los últimos años por temas sanitarios se cayó a un millón y medio y hoy gracias a las acciones que se han estado haciendo en la etiquetación de recursos para las sanidades en que aquí le etiquetamos nosotros más de 700 millones al programa de Procafé que fue un fondo de más de 100 millones pues ya las cifras que se tienen es que andan en tres millones y medio de quintales de café. El café es una oportunidad y así como el café es una oportunidad pues también el maíz. Por eso nuestro reconocimiento Santiago sabemos que aquí en esta responsabilidad como director de fomento vas a cumplir a los productores y vas a ser el interlocutor para que el campo de México siga mejorando. Sin duda la presencia de Octavio, nuestro amigo, nuestro hermano, Octavio, él es asesor también de la Comisión de Agricultura, Octavio jugó un rol muy importante como gerente de todos los secretarios de agricultura del país de ANSA y bueno logramos este año rescatar ahí en equipo con él y con Héctor Padilla dos mil millones de pesos para concurrencia. Concurrencia venía en ceros, concurrencia es el que llega a los estados, se administran en los fofas, esos fodecomisos y ahí se reparten a agricultura, ganadería, pesca y a todos los programas. Yo creo que aquí con Octavio tenemos nosotros un aliado y también aquí en la Comisión él nos está dando seguimiento a los trabajos del Tratado Libre de Comercio, ese tratado que bueno pues trae mucha incertidumbre, pero yo creo que los maiceros pues el tratado no nos debe de preocupar porque si se elimina el cobro de los impuestos, de los aranceles, bueno pues nosotros aquí le vamos a poner también a nuestro maíz, al maíz de ellos que ingrese le vamos a poner para que nos pague mejor a los maiceros. Y saludamos aquí a todos, aquí a Chapingo, los académicos de Chapingo que estén aquí, Ulises de Cerca, saludamos a nuestro amigo el delegado aquí del Estado de México también. Yo creo que aquí pues sean ustedes bienvenidos, todos los productores, aquí la verdad pues nuestro compromiso en esta comisión es con todos, nuestro compromiso es buscar aquí que la comisión que tenemos 28 diputados en la responsabilidad que tenemos nosotros es de dar la opinión, de dar la opinión para el presupuesto que se ejerce en Zagarpa y bueno pues aquí hemos estado en una exigencia de que el campo pues cada día tenga un mejor presupuesto. Nosotros pues sí en mi origen como productor de maíz, soy productor de maíz igual que ustedes de Sinaloa que también en mi origen también que tengo en el compromiso con ustedes de la CNC aquí en mis hermanos aquí de Sinaloa que aquí están del sistema producto, de que hemos luchado también con ustedes, aquí con Carlos que es del sistema, aquí Ulises y el doctor aquí de Arnoldo, bueno pues con ellos queda acreditado que hemos estado luchando con ustedes y pues gracias a ellos que me apoyaron aquí estoy diputado federal y bueno pues soy el presidente de la comisión de agricultura y aquí hemos luchado en una visión de apoyarlos a todos en el país, buscar un equilibrio en el presupuesto. El año pasado nosotros en el PIMAT le quitamos 1.600 millones que era una demanda de los productores maiceros del centro sur y que aquí Vicente, Ivette y muchos productores y muchos diputados estuvieron en muchas reuniones y que yo creo que ese programa pues ahí va caminando, que también logramos nosotros aquí en esta comisión en el presupuesto que se ejerció el 2016, que programamos el 2015, pues fueron casi 9 mil millones que venían recortados y hoy también hicimos lo mismo y lo hacemos en un fundamento. Nosotros aquí la verdad estamos en una exigencia porque pues si tenemos nosotros voy a precisar y ahorita vamos a participar, va a estar con nosotros aquí el diputado César Camacho que le que le pedimos que nos acompañara, trae una agenda pesada aquí ahorita pero le vamos a pedir que venga para que nos dé un saludo aquí y ahorita sigo participando. ¿Qué le parece? Que es el que nos apoya para el presupuesto, ¿no? Aplausos ¿Dónde viene la diputada? ¿Se viene? Y nosotros aquí ¿Dónde viene la diputada? Bueno, vamos a seguir y ahorita para darle la palabra a él Entonces, comentarles que nosotros aquí para darle también la oportunidad a los ponentes que es lo que nos interesa en este foro que nosotros en esta comisión, bueno, pues esa es la responsabilidad que tenemos la rentabilidad de los granos apoyar con presupuesto tenemos el compromiso nosotros de que estos recursos se equilibren para todo el país y para nosotros hemos estado muy claros para apoyar los programas de PIMAD, los programas de Sanidad los programas de Agricultura por Contrato y que esos recursos para nosotros para los maiceros y para los productores pues son muy importantes por eso, en este día, tú Vicente pues me da mucho gusto que se organice este foro que en este día aquí se den conclusiones positivas y que nosotros todavía no queda este periodo nos queda otro periodo y de aquí tenemos nosotros sacar acuerdos estamos nosotros planteando que Acerca Acerca se modernice que Acerca busque el equilibrio real de la cadena porque esa es la función de Acerca aquí estuvo muy claro lo que dijo Vicente de lo que es el sistema producto creemos nosotros que el equilibrio se dé y que la rentabilidad que tenemos nosotros en los granos pues se dé el equilibrio de la cadena porque la verdad si para nosotros esta actividad de darle de comer a este país pues son los productores a los que tenemos que apoyar y son los productores también a los que se les debe reflejar la utilidad porque la verdad si hemos visto pues en los últimos años como hemos perdido nosotros la rentabilidad y ponemos un ejemplo en Sinaloa bienvenido diputado nuestro presidente de la Junta de Coordinación señor Camacho bienvenido un aplauso para si le vamos a nosotros a pedir a nuestro coordinador que nos haga el honor de inaugurarlo y uno más para concretizar decirles que nosotros aquí en la responsabilidad que tenemos en esta comisión hemos tenido todo el apoyo del coordinador César Camacho como lo decía el año pasado nosotros en el ejercicio que se ejerció de un escenario de 36 mil millones que había para repartir a la Comisión de Agricultura de 50 comisiones nos privilegiaron para darnos 8 mil 500 millones más hoy en un escenario que había para este ejercicio de 56 mil millones nos tocaron 9 mil millones de pesos para eso en eso tenemos que reconocerle al diputado César Camacho y a todos los diputados de esta comisión ese apoyo que hemos tenido por eso nosotros el diputado César Camacho nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros le decía que Vicente él trae una agenda muy clara de lo que es el maíz de la rentabilidad del equilibrio de la cadena de lo que se va a ver ahorita con la negociación del Tratado de Libre y Comercio y que en este equilibrio nosotros requerimos que los productores realmente pues también tengan utilidades porque si hemos visto que en los últimos años hemos perdido nosotros ingresos y yo aquí ahorita le ponía un ejemplo en Sinaloa nos tienen como productores que ganamos mucho pero en Sinaloa sembrar una hectárea de maíz anda entre 30 y 35 mil pesos y si los productores de Sinaloa nos sacan arriba de 10 toneladas no traemos utilidades entonces yo creo que esos equilibrios se tienen que dar y que sabemos aquí que la industria que maíces que compran allá 2 mil 800 3 mil pesos aquí vienen y nos dan a 6 mil pesos a vuelta de 3, 4 meses eso es donde necesitamos nosotros que acerca eso es donde necesitamos que esos programas como el PIMAT pues realmente lleguen a los productores por eso estimado Vicente yo creo que en este día de aquí van a salir conclusiones y nos quedan todavía dos periodos y que en estos dos periodos en esa reforma que planteó el presidente Enrique Peña Nieto estamos seguros que se va a seguir mejorando sabemos que tenemos financiamientos tenemos buenos financiamientos sabemos que tenemos créditos pero si necesitamos de parte de la secretaría necesitamos que haya equilibrio en la cadena por eso estamos seguros que las conclusiones que aquí se van a tomar que nosotros en lo que se tenga que hacer aquí en el legislativo lo vamos a hacer con mucho gusto con el apoyo aquí de nuestro coordinador en la comisión nos queda muy claro que en la pluralidad tenemos que apoyar el campo mexicano por eso bienvenidos sean a esta cámara de diputados y vean ustedes a la comisión de agricultura y sistemas de riego como su delegado muchas gracias y estamos a su orden aplausos